Hola chicos de YouTube, bueno en este video les vengo a enseñar a como poner efectos a nuestros punteros del mouse o cursores que bueno es muy fácil de hacerlo como por ejemplo ven en mi puntero que en el mio que salen unas fresitas que al momento de arrastrar por todo el escritorio con mi mouse salen ese efecto y yo les vengo a enseñar a como poner a sus efectos así que antes de empezar también quería comunicar que este sería mi último video que subo a YouTube porque como les comuniqué en un video anterior me iba a ausentar así que me siento muy mal pero bueno sigamos con el tutorial este ya van a descargar el link que se encuentra debajo del video lo dejo ahí que bueno van a descargar para poder tener ese programa ClickStars o algo así creo que se llama que ese es el que le da efecto a tu cursor así que ok lo van a descargar una vez que lo tengan descargado les va a salir una carpeta ok por aquí lo voy a buscar porque no tengo mis descargas ok les va a salir esta carpeta y le van a dar doble click pero antes ya saben antes de que les salga esta carpeta les va a salir un archivo .rar ya saben click derecho y extraer aquí y una vez que hayan hecho esto recién les va a salir su carpeta ok bueno la carpeta contiene muchos efectos algunos de estos efectos está el mío de estas fresitas que salen así que viene y da mi completo hay tanto como para hombre y mujer pero creo que la mayoría son de mujeres así que bueno lo que van a hacer es bueno estas carpetas amarillas que ven aquí son los efectos si lo quieren ver bueno lo ven pero les va a salir en un programa que es el Adobe el Adobe el Adobe es a CS3 y no creo que lo tengan instalado así que no lo van a poder ver pero lo que van a hacer es irse a la parte de abajo a la última parte es lo primero que tienen que hacer irse a la parte de abajo y hay un iconito que dice click stars 2 y bueno tienen forma de estrellita si se van a dar cuenta solamente le van a hacer doble click y bueno nada más eso solamente era para configurar y ahora tú ya tienes en tu en tu cursor los efectos pero todavía vamos a ponerle ok vamos a cerrar la ventana nuevamente es muy importante que sepan donde lo han descargado para que se puedan identificar al momento de buscar los efectos así que les recomiendo mucho eso ok y bueno nos vamos a dirigir en la parte de abajo de nuestra barra de tareas y en un ladito se van a dar cuenta que está el icono de los efectos para los cursores que es el click start que bueno tiene la forma de una estrellita y bueno si no les sale aquí les puede salir en esta parte de esta flechita y bueno así que no se asusten tal vez no les salgan aquí al ladito les puede salir aquí una de las dos ok una vez que ya tengamos esto ya en nuestro panel de perdón en nuestra barra de tareas lo que vamos a hacer es irnos al icono y sobre el icono hacer click derecho y nos va a salir una serie de menús verdad pero lo que vamos a hacer es click en opciones click y nos va a salir otro menú este menú pequeño y este bueno aquí es donde nosotros vamos a comenzar a configurar los efectos para nuestros cursores ya sea al escogerlos y al como ponerlos verdad bueno en esta parte de aquí que bueno te trae como dos casilleros para tu poder llenar o tu marcar la que quieres bueno en la primera yo les voy a dar una traducción en la primera dice que si tu deseas poner el efecto solamente al momento de darle dar click que se te salga el efecto y bueno si solamente quieres así que al momento que haces click en cualquier opción comienza el efecto le das aquí en el cuadradito click para que salga la palomita y esté seleccionado y si quieres este que salga el efecto al momento de mover el mouse por todo tu escritorio no que te siga el puntero le damos click aquí en la otra opción y bueno y si queremos las dos las dos lo lo aceptamos ok la parte de abajo ya viene a ser te dice que cuantas por ejemplo si tu elegiste un efecto de unas estrellas que salgan en tu puntero acá te dice cuantas estrellas quieres que te salga una, dos, tres si quieres vas a aumentarlo pero yo te recomiendo que lo dejes en uno porque si pones de dos a más sería como ya muchas estrellas y no se vería bien en tu escritorio así que yo te recomiendo que lo dejes en el uno bueno ok ahora vamos a como seleccionar los efectos para seleccionar los efectos vamos a darle click en esta opción que es un cuadradito con puntos suspensivos le vamos a dar click y nos va a salir otro menú pequeño donde bueno te va a dirigir a tu a tu carpeta de documentos o algo así y tu vas a buscar ahí el lugar donde es descargado el programa el programa click start lo vas a buscar ok la carpeta por eso es muy importante que sepas donde lo has descargado bueno en este caso yo lo he descargado en mis descargas hasta que aquí los tengo todas estas carpetas son los efectos y bueno cada uno tiene un nombre si te das cuenta algunas bueno vienen algunos efectos vienen muy grandes tú lo puedes bueno bajar pero aunque mayormente los efectos que vienen así grandotototes son para los efectos de hombres así que no creo que te sirvan y aquí tú eres mujer y vas a utilizar los demás así que bueno vamos a buscar una que nos guste por ejemplo yo voy a elegir a ver voy a elegir esta si bueno esta le voy a seleccionar y le voy a poner en abrir ok y bueno ya en esta parte de acá en esta barrita ya va a salir que has escogido y ahí está la ruta ya del efecto ok y bueno y por último solamente le das en ok le das en ok y listo ya tienes tu puntero o tu cursor con efectos y por lo que es muy fácil de poner los efectos y a la vez se ve muy personalizada nuestra pc y bueno en eso me da el fin de mi tutorial también quería decirles que antes de terminar quería decirles que creo que ya se sería claro el último video como les estaba contando anteriormente sería el último video que subiría porque voy a estar ausente desde mañana así que pero vayan dejando sus en los comentarios tal vez lo que quieran para el momento que yo termine el tiempo de ausencia venga con ya sus packs ya ya descargados o listo para que ustedes lo puedan usar así que vayan dejando lo que quieran aquí abajo en el comentario y con gusto les haré su pack o tutorial y bueno eso fue todo espero que les haya gustado se suscriban comenten le den like a mi video y nada hasta la próxima bye